Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de esa vida, que por mi culpa nunca, vida nunca te veré, mis ojos al cerrarte ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y oye tu voz, que vuelve a mí, en esta calle. Ven, triste me decías, que en esta soledad, no puede más en alma mía. Ven y apiárate mi olor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser, que vivo así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Mis ojos al cerrar, se ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y oye tu voz, que vuelve a mí, en esta calle gris. Ven, triste me decías, que en esta soledad, no puede más en alma mía. No, no puede ser, que vivo así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no puede ser, que vivo así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No, no puede ser, que vivo así, con este amor clavado en mí, como una maldición.